Vamos a conocer, padre, más testimonios de jóvenes que han transformado su vida gracias a estas escuelas de vida. Hola, yo me llamo Santiago Torres, soy un joven de 15 años y esta es mi historia. Yo desde pequeño estuve en un barrio muy gobernado más que todo por los conflictos armados y todo ese tema. Desde pequeño yo tuve un padrastro, no me llevo muy bien con él y pues eso, tengo también dos hermanas, estoy en el colegio de instituciones educativas de Guadalupe y yo estuve en una adicción a las drogas más o menos durante ocho meses. Todo fue por culpa de una exnovia que como tal yo por el despecho de eso, yo entré al mundo de las drogas, fui ahí unos ocho meses, fue una experiencia muy difícil para mí. Tengo dos hermanas, una tiene 22 años, otra tiene dos años. Yo entré al grupo a principios de este año, yo primero entré a un grupo juvenil, que ahí me fui integrando y empezando a quitar la timidez, empezando a ser más social y como tal a reintegrarme pues con la sociedad. Después, en base al grupo juvenil, nos unimos a una fundación que se llama Pastoral Social, que es como una escuela, es la escuela de vida, las escuelas de vida son para reintegrar y la prevención de los jóvenes. Como tal, yo desde eso he empezado a socializar más, a ser más amigable, ya he tenido una vida bastante mejor de la que tenía antes. Yo me veo en un futuro como un biólogo marino o algo así por el estilo, o un químico, que la verdad me llama bastante el tema de la biología y también, por ejemplo, mi papá tiene un acuario y yo desde chiquito me ha gustado mucho la interacción con la naturaleza, también, por ejemplo, ir a pescar me gusta mucho. Yo he tenido muchos conflictos con mi papá y con mi mamá, más que todo eso ha sido por mi madurez y rebeldía. Por ejemplo, yo estuve enojado con mi mamá prácticamente dos años o tres. La verdad, no recuerdo muy bien, pero me dijeron que fue porque no me quisieron comprar algo. Pero como tal, es un aspecto de mi vida que sí, que en base a esto he podido cambiar bastante. Y también he tenido muchas discusiones con mi papá y también así, gracias a esto he cambiado bastante. Se puede decir que soy mejor persona, que me siento mejor conmigo mismo. Así está mejor, de hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!